Pastor, ¿qué pasa en los últimos tiempos con América Latina? Usted menciona que Estados Unidos no está en las profecías del fin de los tiempos. Me imagino que América Latina tampoco. ¿Qué pasa con nosotros? Bye, bye. América Latina. Vuelvo a repetir, esto es muy importante y muy buena pregunta porque no busquemos en la Biblia México, Estados Unidos, Guatemala, las naciones latinoamericanas, porque no las vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro donde Dios trata con las naciones de alrededor de Israel o con los imperios que han tenido con Israel, o sea, las naciones conectadas a Israel. América Latina no aparece porque lo más posible es lo siguiente. Si encontramos que en Génesis 6, versículo 8, perdón, Apocalipsis 6, versículo 8, el cuarto sello, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Supongamos ahorita somos casi 8 mil millones de seres humanos. Estamos como en 7.6, 7.7 mil millones de seres humanos. Vamos a cerrarlo en 8. Si dice la Biblia que van a morir, la cuarta parte, en el cuarto sello, estamos hablando de 2 mil millones de personas. Y si volteamos el capítulo 9, en la sexta trompeta que dice la Biblia, en el versículo 15, Apocalipsis 9.15, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vamos a hacer números. En la primera parte, una cuarta parte van a morir, 2 mil millones. ¿Cuántos son 2 mil millones de personas? Hagámonos esta pregunta. Bueno, desde Alaska hasta la Patagonia, toda el continente americano, no pasamos de 1.100, 1.200 millones de personas. En otras palabras, dos continentes americanos tendrían que desaparecer. Imaginémonos esto, para que podamos tener un escenario más o menos claro. Y ahora, después de esto, que van a quedar aproximadamente 6 mil millones, la tercera parte, cuando venga Cristo, únicamente va a encontrar una tercera parte de la humanidad viva, de los casi 8 mil millones de personas que somos. Aquí nos podemos dar cuenta, claramente, ¿verdad?, del gran caos y la gran guerra atómica, porque va a ser una guerra nuclear la que va a acabar con el ser humano, ya que Dios prometió a Noé que nunca volvería a destruir al mundo por medio del agua, sino ahora a través del fuego, como lo dice en 2 Pedro, capítulo 3. Por el fuego y los elementos serán ardiendo y la tierra será consumida completamente. Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida. Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.